¡Suscríbete al canal! Bien, bueno, conocidísimo jugador de fútbol, está a la cabeza de Deportes Puerto Món, acabamos rápidamente una pequeña reseña, Puerto Món está jugando la liguilla, cuatro equipos, uno clasifica para jugar con el segundo del campeonato, del ganador uno sube a primera división. Deportes Puerto Món jugó con Melipilla, ¿no es cierto?, como visitante, empataron a dos, y el próximo domingo tienen otro compromiso importante, pero como locales. Cuéntenos brevemente, Jorge, bueno, el empate, ¿fue costoso? ¿Hubo más oportunidades para Puerto Món en este partido que jugó como visita? Sí, fue complicado. Melipilla tiene buenos jugadores, juegan bastante bien el fútbol, y el empate a final de cuentas, es decir, nosotros nos creamos las situaciones de gol para anotar los goles. Los goles fueron de corner uno, que vino la pelota, no terminamos nunca de rechazarla, y no se hicieron el gol. Y el otro, una jugada bien enredada en el medio también, que rechazamos hacia el medio, y viene un defensor y remata y anota el gol para Melipilla. Ya, o sea, ustedes habían abierto el marcador, entonces. Nosotros pusimos uno a cero arriba, nos empataron, y pusimos dos a uno arriba y nos empataron. Ya. Bueno, tiene que haber sido por las condiciones en las que jugaron también. Tengo entendido que alta temperatura, ¿no es cierto?, eso sin duda se refleja en el rendimiento de los jugadores, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que favoreció, Julio? Que jugamos a las 7 de la tarde, el sol ya estaba bastante bajo, entonces las mismas tribunas del estadio tapaban el ingreso de los rayos solares, o aminoraba un poco el efecto del calor. Claro. Bueno, ¿y cómo está planificando el partido para este fin de semana? Mire, nosotros llegamos a la una y media de la tarde hoy, acá a Puerto Montt, y entrenamos inmediatamente, yo recién me encuentro a mi casa, y ahora empiezo a trabajar ya en el partido. Ah, correcto. Ya, la cosa está entonces concentrada en este encuentro, que sin duda es muy importante, pero el hecho de jugar prácticamente sin público, Jorge, ¿también influye? Es decir, tal vez se pierde la esencia del aficionado en la tribuna, ¿no?, evidentemente, de los gritos de aliento de los aficionados locales, pero más allá de eso, se me influye mayormente, si al final de cuentas, quienes resuelven dentro de la cancha, son los 11 jugadores de mi equipo, con perso los 11 del equipo rival. Oye, estuvo suspendido en el partido con Melipilla, bueno, su asistente parece que resolvió bien la situación táctica, ¿o no? Estuve yo, efectivamente, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, quinta amarilla, de las cuales me sacaron, me la mostraron por bajarme la mascarilla hasta acá, para dar instrucciones. Ya. Son medio delicados de piel algunos árbitros. Sí, realmente es una situación que podría haber tenido alguna pequeña tolerancia, pero bueno, es una de las exigencias, pero para ustedes, que tienen prácticamente que dirigir al equipo a viva voz, con la mascarilla, es una sordina bastante compleja, ¿cómo van a cantar, digamos, las instrucciones? Es bien incómoda, bien, bien incómoda. ¿Cierto? Sí. Bueno, sabemos que está apuradito, Jorge, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿cómo se siente aquí en Portomón? ¿Cuánto tiempo ya está aquí en la capital regional de Los Lagos? Llevo un año y un mes. Ya. Y bien, muy cómodo, muy cómodo. Sí. Vivo en un sector bien cómodo de la ciudad. Ya. Es una ciudad pequeña, uno para cualquier lado no demora nada en llegar porque es chiquita. Cierto. Es una de las virtudes que tiene vivir en provincias. Su obisilio habitual en la zona central, pues ahí en Santiago, imagínate. No, yo soy santiaguino, ¿cómo no? Claro. Vivo en Santiago, soy santiaguino. Sí, sí, sí. Pero allá, claro, cuesta todo y ahora que está tan cambiado, Santiago está como una ciudad ya, cosmopolita, que tiene mucha gente, todo queda bastante lejos. En fin, ¿así que está contento de su estar aquí en Portomón? Muy bien, muy tranquilo, cómodo en el lugar que vivo, cómodo en el lugar que trabajo. Sí, qué guay. Estoy muy bien, excelente. Bueno, y su equipo humano, me imagino que igual son muy leales con ustedes, siguen todas las instrucciones. Me imagino que en cuanto a salud, ¿todos están bien? No hay ninguno con contagio. En cuanto al tema de salud, nosotros lo hemos pasado muy bien. Hemos tenido durante, desde marzo hasta la fecha que en marzo se decretó la pandemia, un solo contagiado. Ya. O sea, hemos sido bastante bien. Ah, o sea, han seguido todas las instrucciones y todo el protocolo. Si dan instrucciones son para obedecerlas. Por supuesto, claro. Y si uno cumple con lo que le piden, evidentemente el riesgo de contagiarse se reduce. Correcto. Por último, Jorge, bueno, juegan este fin de semana, ¿en qué hora juegan? Diez y media de la mañana. Ya. Ya. Diez y media de la mañana. Entonces, un partido muy importante para las pretensiones de Deportes Puerto Montt. Como todos los partidos son importantes ahora, lo que pasa es que estamos en la parte final. Es decir, uno gana y avanza. Y si le va de la otra forma, hasta ahí llegó. Correcto. Pero usted tiene, digamos, todo el propósito de dejar muy bien puesto a Deportes Puerto Montt. Bueno, y todos nosotros igual. La idea es ascender al equipo de la primera división. En eso estamos trabajando. Qué fantástico sería. Que un destacado del fútbol, Jorge Mortero Aravena. Era el apodo que tenía. Sabemos el patadón que tenía, ¿no es cierto? Bueno, hombres ya con sapiencia en los campos de juego. Tiene mucho que entregar. Y sobre todo a Puerto Montt. Así es que le deseamos mucho éxito, Jorge, en lo que viene. Y ojalá lo tengamos de nuevo para conversar de una nueva etapa para Deportes Puerto Montt. Bueno, me dio mucho gusto saludarle y estoy a la orden. Que esté muy bien. Ya, pues. Lo dejamos comprometido para un nuevo encuentro. Muchas gracias. Te vemos. Chau, chau. 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 Chau.